Bueno, estamos acá con Fabricio de Sábato, periodista que está en varios medios de Racing. ¿Qué opinión, o sea, qué te deja el partido esta noche, no? Digo, una noche quizás amarga para la academia, pero la que Racing fue superior en los 90 minutos y termina cayendo por penales, que es la lotería del fútbol, ¿no? Sí, la verdad es una amargura importante porque Racing fue superior en este partido. En el primer tiempo arremetió contra Boca y mínimamente tenía que irse de 1 a 0. Yo creo que hizo mucha espalda el 9, ¿no? El Roger, Maxi Romero hizo lo que pudo, Gabo hizo lo que pudo con lo que había y giró hasta donde pudo la participación en la competencia porque hubo muchos lesionados, muchas bajas, mucho de todo y yo creo que Gabo hizo lo que pudo con lo que tenía y nada, yo para mí la eliminación de Racing es injusta, ya que bueno, para mí fue superior en ambos partidos. Bueno, excelente. Y ahora lo que se le viene a Racing en el torneo local, ¿cómo lo ves para afrontar esta nueva Copa de la Liga? Y bueno, ahora estudiantes este domingo y nada, lo veo bien, lo veo bien porque ahora Racing va a recuperar jugadores, va a recuperar lesionados, Racing se pasa a la ronda ya el mes siguiente, ya va a recuperar un montón de jugadores, eso es lo que más me duele también, pero para la Copa lo veo bien y para la Copa Argentina igualmente también lo veo bien y bueno, Gabo merece una revancha porque la verdad hizo un buen laburo. Bueno, ¿y algún mensaje que le quieras dejar a los hinchas de Racing en general? No, el mensaje que yo siempre digo es que más allá de las diferencias, si te gusta un técnico o un jugador, hay que hinchar por los colores, por el escudo, hay que dejar la diferencia de lado, hay que poner al diente el apoyo de siempre, más que nada por el club, ¿no? Y como hicimos con Atlético Nacional, como se hizo hoy, por la reciente que se ha ido adelante, por el escudo con mi gente, por los colores y no por un nombre. Ahí va, muchísimas gracias. No, gracias a vos.